El hogar para un niño realmente es el sitio más seguro, pero también de altísimo confort. Sin embargo, como todo en este mundo, nos presenta riesgo. Debemos anticiparnos nosotros como padres y cuidadores primarios a que las emergencias no ocurran, haciendo una inspección diaria de la vida y del hogar donde está el niño, para poder ordenar de alguna manera y usar medidas adecuadas, porque se pueden presentar golpes sobre superficies que son puntiagudas. Se pueden presentar golpes sobre aristas, sobre filos, y esto hacer que por muy despacio que vaya un niño, al recibir el impacto, sufra una herida. Los niños están hechos para caer de su propia altura, pero cuidado con estas puntas, cuidados con estas aristas que dañan. Por otro lado, el caer de una distancia superior al tamaño del niño menor de cuatro años es muy peligroso, puede ser letal. Las ventanas, las escaleras, se suben a la mesa también, una mesa es bien alta, y eso puede hacer que el niño lesione sus estructuras y nos lleve a la emergencia de una institución médica para resolver un problema que se pudo haber evitado. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ir viendo en la casa que al niño no le pasen situaciones como, por ejemplo, la electrocución, donde se toma la corriente para equipos domésticos, deberían de estar a una altura que no esté al alcance del niño. Sin embargo, están abajo y ahí están los protectores contra corriente. Es importante usarlos. También tenemos otra posibilidad en el niño que es la asfixia. La asfixia número uno está en el manejo de juguetitos o de instrumentos cuyo tamaño sea inferior al diámetro del dedo o del orificio nasal. Es una asfixia por obstrucción de vía aérea, pero es muy frecuente ver a nuestros niños colocarse una funda en la cabeza. Más de un niño ha terminado con su vida por ponerse una funda y cubrir la vía respiratoria. Hay un lugar que la civilización propone y que ahí tenemos en nuestra casa la piscina. Por favor, la piscina también ha servido para más de un niño terminar con su existencia. Este lugar llamado hogar nos da en ocasiones falsa seguridad y lo que es peor se extiende en los 50 metros próximos a nuestro hogar. Otro sitio bien, bien peligroso, la cocina. Esta cocina, ahí se trabaja mucho con lo que nos da vida, la comida. Pero hay situaciones peligrosísimas como el quemarse, situaciones como el cortarse o recibir un objeto que el niño lo quiere alcanzar. Porque que tengamos bien en claro que en el hogar todo es peligroso. No hay nada que sea menos peligroso ni más peligroso. Depende de la edad del niño, depende de la disponibilidad del cuidador, depende del momento en que se den las cosas. Por eso hay que tener anticipación. Y no se olviden de esta frase. Existe un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Estoy convencido que te gustó. Suscríbete, tenemos mucho más para ti. Gracias. 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 Gracias.